Continuamos con la parte especial de la reparación de los menores en la Corte Penal Internacional. Dos son las vías por las cuales los menores pueden obtener reparación de este Tribunal Internacional Penal de carácter permanente. La primera es por medio del mandato de reparación del artículo 75 mencionado en la parte general destinado a los menores que hubieran sufrido directamente daños originados por el crimen que ha sido condenado el reo, el criminal. La segunda vía, los menores podrían lograr reparación por medio del mandato de asistencia del Fondo Fiduciario que es un órgano que depende de la Corte Penal Internacional pero a su vez es independiente por medio del mandato de asistencia. Este mandato no está sujeto a una condena previa de un determinado criminal, por eso el alcance del mismo es más amplio que el mandato de reparación. Su objetivo principal es la ayuda de las víctimas que hubieran sufrido daños como consecuencia de los crímenes internacionales cometidos en una determinada situación que esté conociendo la Corte Penal Internacional. Nos exponemos en este caso un ejemplo. La Corte Penal Internacional ha dictado después de 10 años su primera sentencia de reparación en el caso Tomás Lubanga, quien ha sido jefe paramilitar de la Minicia Unión de Patriotas Congoleños en la República Democrática del Congo. La condena impuesta ha sido de 15 años de prisión por el reclutamiento y aislamiento de niños y niñas soldados para su uso en los enfrentamientos acontecidos en la República Democrática del Congo entre el año 2002 y 2003. Asimismo, en este caso, el Fondo Fiduciario ha elaborado 5 programas de asistencia en el citado país entre el año 2008 y 2016 para ayudar a los menores. Por las cuestiones que fuere, no han podido acceder a la Corte Penal Internacional. Los beneficiarios y beneficiarias, pues, han sido un total de 61.771 de forma directa y 171.659 de forma indirecta. Ambos mandatos, reparación y asistencia, elaboran y diseñan los programas de reparaciones desde el punto de vista de la perspectiva de género y las principales actividades que han compuesto los mismos son las siguientes. Actividades que estén destinadas a lidiar con las necesidades de atención y rehabilitación de los individuos que sufrieran lesiones físicas, mutilaciones, obediencia sexual y de género. Actividades destinadas a atender y comprender las consecuencias psicológicas y los traumas derivados de las guerras. Los conflictos, particularmente para la violencia sexual y otros crímenes de género que son los cometidos durante los conflictos armados. Actividades ecológicas que aseguren los medios de subsistencia, becas para la educación, formación profesional o acceso a servicios de remisión que ofrezcan oportunidades para generar ingresos y formación para lograr a largo plazo la autonomía económica. Asimismo, acceso a los servicios básicos de salud, asesoramiento para personas con traumas con objeto de afianzar sus vínculos entre madres, hijos y demás familias. Y finalmente, apoyo en materia de nutrición, iniciativa de apoyo entre generaciones para hacer frente al aislamiento, a la discriminación y promover la reconciliación en las familias y las comunidades afectadas por la comisión de graves crímenes para la comunidad internacional. Ahora bien, los menores no podrán ser reparados de forma adecuada si el Estado no ejecuta correctamente los programas de reparación, tanto del mandato de asistencia como de reparación. Por tanto, como siempre, el Estado es el que tiene la última palabra. En definitiva, la Corte Penal Internacional es, pues, el último vigoroso reducto de esperanza que les queda a los menores para reconstruir sus vidas, por medio de la obtención de la justicia, reparación y verdad. En árabe instaurar una ciudadanía sana y sin odio que evite la repetición de hechos sombríos acontecidos y afronte un futuro menos tétrico sobre la base del deber de la memoria y así asentar los cimientos de reconciliación entre la comunidad afectada, las víctimas individuales y los criminales. Muchas gracias por vuestra atención.